En la ecología, todos los años se llevan a cabo diferentes jornadas de siembra y arborización en el Ávila, las cuales son patrocinadas por distintos organismos, tanto del sector público como del privado. El objetivo de estas es preservar al cerro como pulmón vegetal de la ciudad de Caracas. Otros eventos de tipo deportivo y recreativo tienen lugar en el cerro y en su falda al borde. La caminata al Ávila que se realiza en el mismo, tiene como objeto proporcionar la salud de la población. La red hidrográfica de la ciudad de Caracas está conformada por la cuenca del río Guaire, la cual es una subcuenca del río Tuvi. Dicha cuenca atraviesa el valle donde se localiza la ciudad de oeste a este. Las adjuntas Petare comprende unos 655 kilómetros cuadrados, unos 45 kilómetros de largo y unos 15 de ancho. Presenta forma rectangular. La cuenca está formada por el valle de Caracas, el cual es relativamente alto, estrecho y largo, rodeado por la alta y empinada cordillera de la costa, la cual corre paralela al litoral. La cuenca está formada por el valle de Caracas, el cual es relativamente alto, estrecho y largo, rodeado por la alta y empinada cordillera de la costa, la cual corre paralela al litoral.